¿Qué es la educación en el objetivo de la educación? En el objetivo de cambio del objetivo a los objetivos de la educación es indispensable transitar de simplemente enseñar a lograr que nuestros jóvenes aprendan. Aprender significa apropiarse del conocimiento, enamorarse del conocimiento, encontrarle sentido al conocimiento. De allí la importancia de que nosotros abordemos el aprendizaje con sentido. Si hacemos ese tránsito, quizá al cabo de algunos años, vamos a tener un sistema educativo más pertinente, de mayor calidad, pero sobre todo una mejor sociedad.